La muestra Lánzame a la Selva es una muestra de nuestros participantes del presidencial Luis Llorens Torres del Boys and Girls Slubs de Puerto Rico. Estamos comenzando esta muestra inspirados en el poema El Negro de Luis Llorens Torres. En la exhibición tenemos varias colaboraciones como primera y muy importante con el Museo de San Juan. En esta exhibición compartimos el espacio en la Galería Oyer del Museo de San Juan. Tenemos como primer paso lo que son las máscaras realizadas por nuestros niños, niñas y jóvenes en los talleres de teatro de Y No Había Luz con la compañía de teatro allá en Santurce. Tenemos una serie de varias máscaras que representan aspectos de la comunidad de Llorens Torres. También tenemos lo que es el tendedero de Tripas Corazones. Esto fue hecho con la maestra de la propuesta del Departamento de Educación de Puerto Rico. Gracias a esa propuesta nuestros participantes están recibiendo un programa muy completo interdisciplinario entre lo que se encuentran las artes. Tenemos un collage hecho de cosas cotidianas con la que nuestros niños y niñas trabajan todos los días y la hemos convertido en obras de arte. También como parte de la propuesta del Departamento de Educación tenemos un tendedero que es la cartilla. Esto fue hecho con los niños y niñas más pequeñitos de primero a tercer grado que están empezando a aprender a escribir, a reconocer las vocales. Así que es un ejercicio lúdico donde integramos lo que es sensorial pero también lo que es la lectoescritura. Entonces tenemos también una instalación de fotografía donde participantes enseñan las máscaras que estuvieron realizando en los talleres de teatro y de confección de máscaras con la alianza con Inua Vía Luz. Ellos están en varios espacios cerca de lo que es el club, espacios que son importantes para ellos y ellas. Entonces tenemos también a la mesa. Ese trabajo está inspirado en la casa de una abuelita. Son collage realizados por la maestra Gabriela Santiago, la alianza que tenemos con el Departamento de Vivienda Pública. Aquí también estaban trabajando los niños más pequeños con esa destreza motora de recortar y lo que es el collage explorando las artes. El altar a la abuela que no puede faltar figura tan importante como lo es una abuela en nuestra comunidad. Son mujeres trabajadoras que se dedican a criar y a cuidar a nuestros niños y niñas. Ahí tenemos unas esculturas realizadas también gracias a la propuesta del Departamento de Educación. Luego le sigue el Ventanal que hemos titulado No te asomes. Tenemos una realidad de violencia en nuestro residencial donde muchas veces no nos podemos asomar por las ventanas cuando tenemos situaciones de violencia en la comunidad. Pero es una forma de plasmar lo que sí quisiéramos ver detrás de nuestras ventanas, ¿verdad? Que son los paisajes y las cosas bonitas que tiene nuestro país. En adición presentamos lo que es una serie de paisajes que hemos titulado Los Nietos. Sabiendo que las abuelas que son tan importantes y encariñadas con los nietos exponen y exhiben los trabajos que hacen sus niños, sus nietos. No importa lo que sea. Otra parte, lo que es una muestra de esculturas gracias a la colaboración y alianza con A Friends Foundation. Un programa extraordinario que nos ha permitido elaborar un fuerte ofrecimiento artístico para nuestros participantes. Ahí tenemos todo lo que es la Plaza Panín. Es una plaza importante en la comunidad de Llorens Torres. Es donde se hacen las fiestas y donde hay muchas reuniones durante el año. Y ahí se quisieron presentar esas esculturas que emulan alegría y música. Aparte, tenemos también una exploración de paisajes. También como parte de la fundación A Friends Foundation. Y ese programa artístico. Nuestros participantes tuvieron integración de lectoescritura y arte. Y en esas exploraciones tuvimos la oportunidad de presentar varios paisajes. Como lo es también los Cherry Blossoms. Que muy bien hemos titulado Sakura. Así que se dice que en Japón es lo que es un Cherry Blossom. Es parte también de A Friends Foundation. Luego, como parte de la narrativa, le sigue la brea. Esto es algo mágico ya que la brea del residencial Luis Llorens Torres brilla. Es real. Y tenemos unas piezas, cinco piezas, elaboradas con nuestra maestra del Departamento de Vivienda Pública. Los viernes, esta maestra se une a un grupo de participantes como parte de un club de arte. Y allí, pues ellos tienen la oportunidad de explorar el arte también. Le sigue lo que es la piscina del 140 en nuestra comunidad de Luis Llorens Torres. Es bien conocida por tener piscinas que instalan muchas veces los mismos residentes. Nuestro residencial es un residencial lleno de muchas ayudas y muchos ofrecimientos. Pero uno de ellos no lo son las piscinas. Así que es algo que la misma comunidad reinventa. Y tiene pues unos pececitos. Y aparte, tiene lo que es la Júpiter. Son unas obras realizadas con marcadores y alcohol. Son totalmente experimentales y representan una tiendita que hay justo en la esquina del residencial. Una de las obras más queridas de esta muestra es La Muerte de la Violencia. La muestra fue realizada también a través de la colaboración con Inuavia Luz en uno de nuestros talleres. Auspiciado también por lo que es el Departamento de Educación. Aquí son los cuerpos de nuestros niños y niñas trazados. En esta muestra tenemos todo lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, hacia dónde quieren ir y qué quisieran hacer con sus manos. Se representa también el arte como la solución única para finalizar la violencia en nuestra comunidad. La exhibición cuenta con una sorpresa para uno de nuestros participantes. Se llama Yo También Siento. Este participante es muy, muy querido. Y a él le gusta todo lo que es la improvisación. Todo lo que es la escritura de cuentos. Él actualmente todavía no escribe. Pero su maestra se tomó la gesta de escribir todas las historias que él crea y que él realiza. Y lo grabó haciendo uno de sus freestyle. Él expresa que él tiene a alguien que le ama. Y pues así nos sentimos, ¿verdad? Como maestras y personal comprometido que le demostramos y les dejamos saber que son niños y niñas muy amados por todos nosotros. Finalmente tenemos un tendedero que se titula Yo Me Acuerdo. Es una muestra de una de nuestras maestras de la propuesta del Departamento de Vivienda Pública. También es una experimentación del arte con la pintura que a nuestros participantes les gusta mucho. La muestra lanzatea a la selva está conceptualizada para los niños y niñas. Está curada para que los participantes disfruten según su tamaño lo que es la muestra de estos trabajos producidos por ellos. Así que durante el montaje se consideró la escala de donde se iban a colocar las piezas y la altura, considerando el tamaño de nuestros niños. Así que es una exhibición que no cumple con el estándar inicial de una exhibición. Es un poquito más abajo para que ellos se sientan sumergidos en toda la experiencia. Primero, que estos espacios son bien importantes porque no toda la realidad de Jorens se deja saber. No toda la realidad de las comunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes se dejan saber. Y esto es la forma más pura de dejarles saber al mundo qué realmente es Jorens, qué realmente es la juventud. Sin tapar lo que son muchas de las realidades, la escasez que es genuina, la pobreza que es real, la falta de educación que es real, la violencia que viven nuestras comunidades que también es real. Pero lo hermoso de tener un espacio como este es dejar saber que dentro de las realidades que viven nuestros niños, niñas y jóvenes, en el arte siempre hay un espacio de reinventar esa realidad y de dejar saber que hay maneras de mostrar de forma bonita cualquier otra realidad alterna. El arte como única alternativa para erradicar la violencia. El arte como única alternativa para el arte como una alternativa para el arte como una alternativa.